bienvenidos amigos a una nueva entrega de este sub punto del cine y en esta nueva ocasión vamos a hacer un reaction trailer si teníamos mucho que no hacíamos un reaction trailer acaba de llegar el momento indicado y acaba de salir el nuevo trailer de toy story 4 y estoy súper emocionadísimo por esta película ya que toy story fue la primera película que fui a ver en el cine cuando era pequeño hace mucho tiempo eso así que vamos a disfrutar del último trailer de toy story 4 no se muevan y disfruten de este vídeo pero si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte activar la campana de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un vídeo a este canal dejarnos tu comentario ahí en la caja de comentarios darnos un buen like y compartir este vídeo con todos tus amigos pero mi gente no perdamos más el tiempo y veamos este último trailer de toy story 4 veamos y hoy yo he hecho muchas preguntas yo he hecho muchas preguntas una nueva mechina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, como pudimos ver en este nuevo trailer, vemos a nuestros queridos amigos los juguetes de Toy Story en una nueva aventura, buscando a Forky, su nuevo amigo, que al parecer sufre mucha depresión. Él no se siente como un juguete como los demás, porque quizás no tienen las mismas características, quizás no se siente tan fuerte como los demás. Parece que esa va a ser la trama de la película. Ellos van a estar buscando este juguete y al final no sabemos qué va a pasar. Y eso es lo interesante. La aventura que ellos van a pasar detrás de este juguete. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta película? Eso es lo que todos nos preguntamos. Esta aventura va a cambiar la vida de cada uno de esos juguetes. Así que vamos a ver. Estamos viendo los juguetes en un lugar donde no lo habíamos visto antes. Es una historia bastante diferente. Pero, no dudamos de toda la creatividad que tiene Disney y toda la creatividad que tiene Pixar para hacer una película, porque nunca nos han defraudado. Y amigos, hasta aquí nuestro video de hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, dejarnos un buen like, compartir este video con todos tus amigos y dejarnos tu comentario ahí debajo qué te parece esta película y qué te espera para esta nueva película de Toy Story. No te olvides dejarme también tu comentario si quieres que te mande un saludo en el próximo video ahí debajo. Déjame tu comentario y en el próximo video te estaré saludando. Pero quiero decirte algo muy importante. Bueno, una pregunta en realidad. ¿Y tú? ¿Ya compraste tu boleta? Si no la has comprado, no esperes más y vamos al cine. No te olvides suscribirte a nuestro canal.